¿Qué un día? ¿Qué un día? Eres mi compañía Eres cuanto quiero en mi vida Más allá de riquezas Lo suficiente para el día Tienes esa alegría Que contagia mi risa Pasé una noche fría Creí que no lo lograría Y entonces apareces Y estamos juntos noche y día Has venido a quedarte Y de ti yo no pienso Eres mi compañía Eres cuanto quiero en mi vida Más allá de riquezas Lo suficiente para el día Tu luz es el sol Luna llena que me guía No hay comparación Compartir así la vida Mi pequeña flor Mi preciada maravilla Mi preciada maravilla De la creación Superas expectativas Eres mi compañía Eres cuanto quiero en mi vida Más allá de riquezas Más allá de riquezas Lo suficiente para el día Y una noche me miró Y encendió mi corazón Fui al encuentro de su luz Y me queda en su rincón Desde entonces compartimos Lo bueno nos lo quedamos Y lo malo repartimos Juntos lo hacemos sencillo Quiero la videoconferencia Más allá de riquezas T entrambó Gracias.